De la Mercolorte los dos ya estaban afuera de este camino y perdieron los cremas. La formación de Osvaldo Piaza el argentino con muchos juveniles frente al Caracas Fútbol Club de Venezuela que se pone en ventaja, gol de Castellín. Minuto 57, cabezazo, nada que hacer para Oscar Ibáñez. Era él 1 a 0. Llega él segundo de tiro penal, otra vez. Rafael Castellín. Para el segundo grito de los venezolanos va a descontar el equipo crema, el último campeón del fútbol peruano, Marquillo. Descuenta para Universitario. En Universitario jugó ya en el segundo tiempo a partir de los cinco, Mauro Cantoro. El último, restifó, minuto 89, gol de Caracas para su victoria 3-1 en Lima frente a Cuba. ¡Victoria!